El día de hoy, Gareth Saughey ha presentado su renuncia, su dimisión, como técnico de la selección inglesa después de estar 102 partidos al frente del equipo absoluto. Había empezado antes en selecciones inferiores, luego tomó el relevo de Sam Allardyce después de la desastrosa Eurocopa en 2016. Tiene dos bicampeonatos en Eurocopas, unas semifinales en Copa del Mundo, pero un nivel de juego que hacía que muchísima gente con Rodrigo Faez a la cabeza saliera todos los días a manifestarse en la calle, Rodrigo, y a decir Southgate se tiene que ir de Inglaterra. Southgate go home, decía yo aquí en las calles de Madrid, yo solo con una banderita de Inglaterra, pero no me escuchaban hasta que al final escucharon. Y la verdad que entre una cosa y otra... A ver, ya más allá de la broma y de la risa, pero creo que Southgate, yo siempre he sido muy crítico. Al principio creo que era un técnico joven con poca experiencia, lo que hizo en inferiores de la federación inglesa creo que estuvo muy bien y que entiendo en cierta manera esa apuesta desde la federación. Es decir, este señor ha hecho muy buen trabajo en las inferiores, al igual un poco que Luis de la Fuente en España. Vamos a darle la opción de que crezca con esa generación. Pero es que, visto lo visto, a mí los dos bicampeonatos, sinceramente, Ricky y Paco, no me parecen suficientes. ¿Por qué? Porque pienso que Inglaterra, con el déficit que tiene de títulos precisamente, con el fútbol is coming home, con la ascendencia, la tradición, creo que puede aspirar a más porque tiene talento para haber jugado como mínimo algo más, mucho más valiente y que podría haber ganado un título en estos últimos años, sobre todo viendo lo que ha pasado en este último año. España, no teniendo las individualidades que sí que, por ejemplo, puede tener Inglaterra o que puede tener Francia, fue valiente y consiguió una Eurocopa contra los pronósticos de absolutamente todo el mundo. Y eso es lo que yo le echo en falta a Gareth Southgate en los últimos como mínimo dos campeonatos. A Italia, juegas en Wembley, te la tenías que haber comido con patatas. Y al final llegas a los penaltis, te arriesgas a lo que te arriesgas y te quedas sin nada. Y esta última semana hemos visto otra vez esa versión de Inglaterra que durante todo el torneo ha sido una versión apática, una versión mucho más lejos de lo que podría haber dado, creo, un combinado con Walker, con Bellingham, con Harry Kane. O sea, que no son malos jugadores y tienen muy buen equipo y Southgate creo que no ha sido lo suficientemente valiente o que igual no tiene el talento suficiente, no lo sé, pero creo que ha sido un error y veremos a ver ahora porque se abre un momento complicado. Porque si esto pasa hace tres meses o cuatro, os aseguro que seguro que hay llamada 100% a Pep Guardiola. A día de hoy lo veo complicado, ¿no? Mira el nombre que tira Rodri, ¿no? Para tomar ahora el relevo. ¿Tú eras de los que también entendía que Southgate se tenía que ir, Paco? O en este fútbol pragmático y donde lo que vale es el resultado, pues este venía avalando al final a Gareth Southgate de alguna manera, ¿no? Sin lucimiento, pero ahí estaba compitiendo, ¿eh? Si te soy honesto, sí me parecían un poco exageradas las críticas. Porque, a ver, yo sí coincido con que a Italia le tenías que ganar en tu casa. Coincido también, ¿no? Para los que piensan que a Croacia le tenías que ganar en la semifinal, aunque era otra Croacia, pero le tenías que ganar en la semifinal de la Copa del Mundo. Después en Catar, pierde ante Francia sin meter las manos. Un partido muy sencillo para Francia. Yo esperaba mucho más de esta selección. Fue avanzando, fue avanzando. Me gustaron los cambios, lo hemos platicado. Los cambios le funcionaron en la semifinal y en la final. Eran raros de todas maneras esos cambios. Muy raros, pero le funcionaron. Lo que pasa es que yo sí creo que es una selección sobrevalorada. 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 O sea, a ver, Ford en la selección, ¿en dónde lo ponemos? Declan Rice en la selección, ¿en dónde lo ponemos? Stones en la selección, ¿en dónde lo ponemos? Mira que Pickford me terminó callando la boca porque yo decía, ¿cómo es posible que tú...? Mantuvo, alargó la vida de Inglaterra en la final, por lo menos. Sí, después saca, ok, está bien, pero con ese par de centrales me parecía que no podías conseguir mucho y lo de Southgate llega a una final nuevamente y dices, bueno, ahí está, vamos a ver qué pasa. Frente a España yo no le vi ninguna posibilidad, ninguna posibilidad. Si acaso cuando consiguen el empate, los siguientes cinco minutos y después todo volvió a la normalidad. Da un dato hoy la AFI cuando anuncia ya oficialmente lo de Southgate, desde el 66 que ganan la Copa del Mundo hasta la llegada de Gareth Southgate, habían ganado en todas las competiciones donde participa Inglaterra cinco partidos de eliminación directa. Con Gareth Southgate, o en este proceso de 102 partidos, ganaron nueve, que tampoco es para asustar a nadie, pero bueno, dobló el número de victorias en eliminación directa que tuvieron en 50 años los ingleses. Eso algo también tiene que decir. No, 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 pero yo sí me quedo con el tema del rendimiento individual. O sea, de... De potenciar al equipo, dígame. Claro, ¿quién esperaba que, y si lo esperaban ustedes, me lo dicen, que Lenormand y Laporte jugaran la Eurocopa que jugaron? O sea, por ejemplo. No, o Cucurella o... Bueno, o que Dani Olmo terminara entrando por Pedri y jugando como terminó jugando. O sea, yo sí creo que ahí tiene mucho que ver el técnico. Bueno, y ya que dices que la llamada no llegó a tiempo para Pep, entonces, ¿quién, Rodri? Pues es la gran pregunta, ¿eh? Porque tampoco hay un técnico, sobre todo inglés, pongámonos en ese supuesto, que pueda optar de verdad a hacer algo diferente. Es que es muy fastidioso. Hombre, tienes la opción de Jurgen Klopp, que yo no sé si agarraría ahora mismo un banquillo tan caliente, digamos, ¿no? Como el de la selección inglesa, que a mí me parece muy atractivo. Lo que pasa es que él ya dijo y dejó claro que se quería tomar un año sabático de tranquilidad, de descanso y precisamente huyendo de esa presión, ¿no? Pero es que es muy complicado porque tampoco hay ningún técnico, hay alguno que son jóvenes en la Premier, pero que no les veo. O sea, porque así como te digo que Saude para mí ha sido una excepción en todos los términos, tampoco creo que haya nadie ahora mismo, inglés, hablo de materia prima nacional, que pueda optar a ese banquillo. Yo tiraría, pues, a alguien que pueda intentar convencer a Jurgen Klopp o si no directamente llamar a Guardiola, sentarse y decir, oye, ¿cuánto quieres? Y lo siento por el Manchester City, pero me lo llevo porque es que creo que es lo que necesita o un de Cervi, por ejemplo, que lo que pasa es que acaba de firmar por el Olympique de Marsella, un Luis Enrique. Yo tiraría por alguien extranjero de nuevo, aunque no les ha salido bien a nivel histórico, pero para intentar agitar un poco el avispero y sobre todo demostrarle a los chicos y a la generación que tienen los ingleses, sobre todo de tres cuartos de campo hacia adelante, que algo más pueden hacer o como mínimo algo más pueden ofrecer al espectador. ¿Sabes tú? Me llama la atención el tema de Pep y ¿sabes tú si Guardiola tiene en esos planes a corto o mediano plazo ir a una selección? O sea, ¿Guardiola lo contemplaría? A mí me consta que sí, a mí me consta que sí, a mí me consta también Ricky y Paco que la selección inglesa tuvo sus ojos puestos en Guardiola y gusta Guardiola para la selección inglesa, lo que pasa y sí que es cierto que los plazos son complicados porque Guardiola ya dijo que se va a quedar otra temporada más en el Manchester City y que igual, ojo, igual de repente suben a alguien del filial para aguantar desde categorías o desde fuerzas básicas en el primer equipo un año y se toman un año de ventaja para intentar convencer a Pep Guardiola, llamarle, que termine bien el Manchester City y que agarre la selección inglesa. Puede ser también otra opción, ¿por qué no? ¿La ves? Sí, claro. Sí, la ves. No, totalmente. Para mí es la opción. Jürgen Klopp también, son ellos dos. No veo... A Klopp lo está buscando Estados Unidos, ¿no le va a hacer sombra? No, sí, Estados Unidos también, también te puede... es el que tiene que buscar Estados Unidos, parece muy lógico, pero lo de Guardiola es el ideal. Tiene futbolistas del City en la selección. A este equipo lo que le hace falta es eso, tener variantes al frente, soltarse, ir con más vocación, con más decisión, con más herramientas, porque eso también te lo da el técnico, y yo no veía muchas herramientas. La tomaba Saka y dudaba, la tomaba Foden y dudaba. Hacer mejor a los futbolistas, eso Guardiola lo ha hecho con cada uno de los que ha dirigido. Así es, entonces yo sí creo que es la opción y me llamaría la atención, a ver, ¿por qué no podría hacerlo? Es cierto que ya Guardiola dijo yo quiero un año más y el City quizás no lo deje o no se siente así tan cómodo Guardiola para elegir, pero la federación... Muy amigos, muy amigos, además el City y la federación pues no son, no es un tema así de que se levanten del teléfono y se cuenten tres chistes, pero tienes que sentarte a negociar con el Manchester City para elegir a Guardiola, ¿quién más? ¿Quién más? Sí, sí, no está fácil la elección del próximo técnico de la selección inglesa. Lo veremos por lo pronto, Gareth Southgate, ya no es más el técnico de los tres leones. Hacemos pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!